Guadalajara Mi culpabilidad y mis malos ratos también se cansaron de hacerme creer que tenía razón Cuando te paraste y en doce corazón, no remediar esta situación Siempre di la cuenta de todas las veces que te pedí perdón Ahora quiero cambiar pero el sol se ha metido Solo quedan segundos, unos cuantos segundos Para convencerte que cualquiera se equivoca y solamente te pido no me cenes la boca Y me des un segundo más para justificar, para demostrar que no vuelve a pasar Nos queremos escuchar cuando la cara dice Perdóname, perdóname, te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer que eso ha sido un error, que quiero cambiar, lo juro por tu amor Que yo nunca antes te me sentí naciendo como ahora Que siento que ya te perdí por lo que más quieras Quédate a dormir, la cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a curarte por equivocarme Perdóname, 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 te doy de garantía mi vida Pero tienes que creer que eso ha sido un error, que quiero cambiar, lo juro por tu amor Que yo nunca antes te me sentí naciendo como ahora Que siento que ya te perdí por lo que más quieras Quédate a dormir, la cama es muy grande, la noche es muy fría Mis ojos sensibles y voy a llorar de por equivocarme Te pido perdón, perdóname, 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 perdóname FEDOR 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 FEDOR